Hoy inicia el Festival de Cuentería entre Cuentos y Flores en Medellín, que tendrá entrada libre en su versión 22 y contará con invitados de México, España, Venezuela y Brasil. Arrancamos el sábado 6 de agosto con entrada libre, imagínense, en el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, ahí en Carlos R. Estrepo, donde era el antiguo Museo de Arte Moderno, el antiguo MAM. La programación la podrá consultar en la página web o en las distintas redes sociales de la Corporación Cultural Viva Palabra, en las que hay información de esta programación itinerante que contará con más de 30 cuenteros de diferentes países. Ahí tendremos cuenteros de Medellín, tendremos a Carlos Mario Arvila, al abuelo Cuentacuentos Enel Rodríguez, a Alejandra Arango, pero también la invitada de Barranquilla, Ivette Hernández y al gran juglar español, Crispín Dolor. Durante nueve días de festival, la ciudadanía podrá disfrutar de los cuentos y los invitados que la Corporación ha preparado. Durante esta fiesta por el arte y la cultura de Medellín, la creatividad de 300 artesanos llegó al Parque Bolívar para unirse a la celebración de la Feria de las Flores. Llevo en Mercado de San Alejo 20 años y esto es una tradición y me amaño mucho. Esta es como mi segunda casa, Mercado de San Alejo, para que vengan, nos visiten, tengo muchos juveniles paisas para todos los turistas, bienvenidos. Este es el silletero de Santa Elena, tradicional silletero de Santa Elena. También tengo el silletero de Botero, que viene a ser este y la silletera de Botero. La invitación se extiende al próximo sábado, en el que además de la creatividad de los artesanos, se podrá disfrutar de diversas presentaciones artísticas de los ganadores de la convocatoria de Estímulos de Arte y Cultura. 12.000 cupos para ver en primera fila la versión número 65 del desfile de silleteros serán entregados de forma gratuita a la ciudadanía. Para obtenerlos, los interesados deben entrar el próximo 10 de agosto a la página web www.feriadelasfloresmedellin.gov.co y realizar la inscripción. Este año, el desfile trae nuevas novedades, como el incremento del número de silleteros que participarán y una nueva logística para el traslado de la silleta. Nosotros hemos acompañado a los silleteros y llegamos a acuerdos a que desfilen 520 silleteros, sean 70 finalistas y además una gran noticia en eso y es que por primera vez vamos a bajar solo en dos viajes. Van a ser 250 vehículos, camionetas que van a bajar a los silleteros a la ciudad. Asimismo, los finalistas de las silletas se incrementarán y serán elegidas 70 propuestas que desfilarán luego en el concierto Orgullo Paisa en el Estadio Atanasio Girardot. Los finalistas, los ganadores van a poder ir al Estadio Atanasio Girardot a recibir ese aplauso de toda la ciudad. Vamos a tener un dispositivo de recuperación cuando terminen el desfile para después llevarnos de una manera muy cómoda al Estadio y allá reciban ese aplauso de más de 40 mil personas. El ingreso al concierto Orgullo Paisa también será libre hasta llenar el aforo del Estadio. Y nos despedimos de todos ustedes desde aquí, desde el edificio Vázquez, rodeados de flores, de turistas y de un montón de olores deliciosos. Huele a flores, huele a feria. Bueno, pero mañana, mañana, mañana nos vemos aquí en nuestro magazín Feria en TM. ¿Ya descargaste la aplicación o no? TM+. O tiempla, dilo como quieras, pero descárgala. Desde el edificio Vázquez, los invitamos a que lo visiten en el Vázquez se viste de flores. Chao, chao, que estén muy bien. Y estamos llenos de extranjeros. Bye, 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 bye. See you later. Chao, 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 chao.